Música Buenos días amigas, está haciendo mucho frío en Sacramento Pero no tan frío como en otras partes, pero está haciendo frío para nosotros Ahí voy a llevar a la escuela Porque no lo voy a dejar caminar en este frío Lo he estado llevando porque he estado frío Y aparte si yo estoy aquí y aquí está el carro Pues ya quiero que me despierte para que yo lo lleve Porque es como media hora de caminar Y a veces lo quiero dejar caminar y a veces no, ya sé Buenos días Ahora sí que son las Como las Cinco para las ocho Buenos días Dejen que le diga buenos días Buenos días Buenos días Amigos y amigas ¿A dónde vas? A la escuela Bye Bye Ok amigas Despertando y a seguir lavando Así ya están secas Estas sí Este me faltan Tengo mucho color Bueno Me faltan como una No como Sí Una, dos, tres Cuatro Cinco, seis, siete Como diez lavadoras Porque la mayoría son cobijas Es que Leo las orina Están bien apestosas Y se orina diario Leo Amigas Díganme cómo quitarle Eso a Leo de orinarse No se levanta al baño Pues nomás se orina en la noche Y en el día también El cabrón a veces le da flojera Y ya Veo que se va a cambiar Y a cambiar Y a cambiar los calzones Y ya nomás le digo ¿Por qué te cambiaste? Y ya pues Lo regaño ahí Pero pues No deja de hacerse Ya iba al baño Él O sea va al baño Pero no sé A veces no sé Si le dé Miedo ir solo O flojera Que yo creo que es más flojera Porque se la lleva De aquí para ahí En la casa Y este Bueno Déjenme a cabo Estoy cociendo Unos frijolitos Para tener listos Para ahora Que voy a hacer Tacos dorados En lo que se levanten Deja A poner la casa calientita Los frijoles Vea Eso sí Coñiz ¿Qué tal? Aquí estamos Ya estamos comiendo Unos taquitos dorados Con frijolitos Su lechuga Su salsa Y O de naranja Que más bien es como soda de naranja Porque está bien dulce Pero aquí estamos Este Mira Se me meten unas ojeras De mapache Sí Porque no descansas ¿Nada? Mira No descansas tú Casi no duermo No hace falta dormir más Bueno Aquí estamos ¿No te has explicado Que ya no trabajas En el aire acondicionado? Ya no Ya tengo Ya tengo un mes Esta semana Se cumple un mes Sí Que no estoy Trabajando con mi compadre Pepe El de los aires acondicionados O sea Perdió mi compadre Y sabe dónde estará ahora Si ve este video Y alguien lo localiza Díganle que Lo anduve buscando Me ignora como un perro Sí Este Voy a tener que mandarle un mensaje Si es lo que se va a hacer La carnita asada o no ¿O qué? ¿O qué? Este Pues aquí andamos Estamos ya casi A punto de irnos a trabajar la radio Este Gracias a Dios Tenemos un trabajo Malo que no tuviéramos nada Ahí sí estaría Complicada la situación Ya nos cambiamos el nombre Ya Ya somos Familia Los Chilos Vlogs Ah ok Ahí está Les encargamos Ahora Titulamos estos Este blog Como la familia Familia No perdón Familia Los Chilos Vlogs Sí Tengo que hacerme yo también A la idea de cómo decirlo Familia Los Chilos Vlogs Sin la Porque estábamos viendo Bueno Estábamos Estábamos viendo Más que nada Este Edna estaba viendo que Que le hacía falta algo Para que la gente Se Le entrara la curiosidad Por ver De qué De qué trata este rollo De decir Bueno Es un blog Déjame ver De qué trata estos locos Ya saben Hay mucha gente Hay de todo Nada En el Youtube Este Y Hay muchos que a mí no me gustan Pero tienen millones de vistas ¿Verdad? Como el hacerse bromas pesadas Entre las parejas Entre Entre los amigos Se me hace como muy Como que Como que no tienen límites Para la llevadera Y va creciendo Y va creciendo Y va creciendo Hasta que se hacen daño Y ha pasado Ha pasado Sí porque de hecho ya terminaron Ya no andan los Ya no 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 Los de que eran Vuelve Pues lo que te digo Porque Porque va creciendo Va creciendo O sea se van rompiendo Las barreras Es decir Ok Le echo harina Me echo harina Ok Ahí muere Pero que le voy a hacer Algo más cabrón O sea algo para Y subirlo O sea va subiendo Va escalando Va escalando Va escalando Ahí está el vato este Que la muchacha se mató Y salió en Youtube Que el vato La morra El vato está en la casa Con una máscara Fea De Entonces No 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 pero creo que eso no era verdad Sí pasaron que sí Que siempre sí fue verdad Que lo quisieron manejar Como que no era verdad Pero al último sí fue verdad Que hicieron ahí Green screen Para que vieran Cómo se vio No chéquenlo ahí Es más búsquenlo Búsquenlo y si estoy mal Me dicen ahí que lo pongan Sí porque yo miré Déjame decir mentiras Pollo Ahí lo miré Yo a mí A mí no me aleguen A mí Ahí en Youtube Miré Hay una familia En Youtube Que me cae muy bien Se llaman La familia No Se llaman Nuestra familia Y es un bien a todo El muchacho Es bien chistoso Y los muchachos también Es bien chistoso Y me gusta cómo se llevan Y no sé Me gusta mucho el rollo de ellos Por si los quieren seguir Se llaman nuestra familia Les dicen que nosotros Que Familia Los chilos vlogs Los mando Aunque a lo mejor Ya los conocen Ay perdón Me van comiendo Pero sí O sea A mí pues En mi punto de vista Todos tienen sus gustos O sea Como mucho les gusta el caviar A mí no me gusta Porque nunca lo he probado Ya lo he probado Ya lo he probado Los huevos de pescado Ya los he probado Este Y no Y no me gustan para nada La mera neta ¿Verdad? A muchos les gusta el sushi crudo A mí no me gusta Entonces hay cosas que a mí no me gustan Y no por eso Quiere decir que estoy mal Porque pues todos tienen paladar diferente Todos tienen modo de pensar diferente Todos viven la vida diferente O sea Así como mucho les gusta Pero Pero En cuestión de sus videos A mí no me pasan ¿Verdad? Ni me pasan los vatos Que hicieron este Que están ganando Que están ganando No 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 ¿Sí? No Ahí la van a ganar No No ¿Para qué quieres que se rompa Lo que ya está Por así Mal Por decirlo así O sea Me refiero a que si estás mal Peleando O estás enojado ese día Y ese día haces una broma fuerte Se va a romper Se va a enojar uno más Mejor no O sea Hay límites Y a que siga de aburrida Nuestra relación Como siempre Hay muchas cosas Hay muchas cosas Yo creo que no tienen que ir No tienen que ir No tienen que ir a No No tienes que ir a hacer tantas cosas Fuera Fuera de lo Fuera de lo Fuera de Con tal de Con tal de acarrear tanta gente A YouTube O sea Como cosas así Así de amargado Amigas No Yo creo que tienes que hacer Obviamente algo entretenido Pero no al grado de De No al grado de ¿Qué vamos a hacer entretenidos? De De lastimar O de O de Hacer bromas pesadas O sea No O sea Yo creo que hay Hay cosas que no ¿Verdad? Como esos Como esos vatos Esos que andan haciendo bromas Que según salen a la calle Y Vestidos de musulmanes Y avientan una Mochila Según como una granada Y corren Y ay Están cagados de risa Eso es hacerle daño a una persona Mentalmente Emocionalmente Porque Se ve que la gente sale corriendo Así como Obviamente O sea Nomás Me están aventando Una bomba Estos güeyes De por sí que están Este Los juzgan como tal ¿No? O el vato este Que va en la calle Con un sonido En su carro Bien fuertísimo Que Miles de watts Tiene su carro Y sale con una Con una metralladora De juguete Y le sube a todo volumen Cuando va pasando Por donde está la gente Y pues obviamente Imagínate Es como una balacera Pues la gente se tira Hay muchos que se lastiman Se avientan Se avientan A otro lado De las casas Este Y se lastima Digo Eso está Eso No le veo yo lo gracioso Obviamente el que lo hace Ese no 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 Está bien Hay cosas que dices tú Eso no Está chido Y todo Pero Está pasado Pero bueno Allí estaba viendo Unos güeyes que Los 10 güeyes que ganan Más dinero En YouTube Haciendo Haciendo Ya algo que tú No quieres hacer Haciendo los vlogs El güeyes que ganan El güeyes que gana Más dinero El que hace Ya llegó Leo Hola Leo Este El güey que hace De 400 mil A un millón de dólares Al mes Fíjate lo que hace Fíjense lo que hace Ese güey Lo único que hace Es criticar Es criticar Criticar Los videos De otra gente Entonces Pero Esos fueron A los comienzos De él Ahorita lo que está haciendo Como ya es famoso Un bloguero famoso Entonces ahora va Y donde están Los artistas Más Más Eh Fuertes del momento Este Va y Y se junta con ellos Y va Y empieza a bloguear De cuando van El avión Privado con ellos Cuando Llegan al hotel Cuando O sea Como tipo Blog De él Pero O sea Me refiero a ¿Cómo se dice? Eh De lo que hace Durante el día Y estaba diciendo Que lo que a él le beneficia O lo que a él le ha ayudado A A tener Esos ¿Sabe cuántos millones De 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 Seguidores Es porque Todos los días Todos los días Sube 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 el blog O sea No se espera un martes Un miércoles Todos los días Estás subiendo un blog Dice que es cansado Porque Durante el día Hace todo ese rollo Y aparta como Dos, tres horas En la tarde Para subirlo En la noche Y lo sube Y lo sube Pues obviamente Pues de volada Tienen Este equipo Más perro Para hacer las cosas Más rápidas Pero el éxito De él Dice que la neta Que el éxito De él es eso Estar blogueando Todos los días Y buscando cosas Este En el caso de él Buscando artistas Que él pueda Saludar O preguntar Hacerles preguntas Papá Ven a verlo A ver Vamos a ver Leo está atorado Vamos a ver ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó? Ay Está atorado Señoras y señores A ver ¿Te ayudo? Ok ¿Está bien chiqueado Ese niño? Bien chiqueado Gracias a su mamá Sí porque Es mi chiquito El guino ¿Qué es mi chiquito El guino? ¿Qué es mi chiquito? Perdón Entonces Estaba O así me va a tocar Criticada Estaba ¿Cuándo? Estaba Este Voy a hacer Voy a hacer un blog De criticar A toda la ola Un cagado De De felicidad Que yo estaría Cagado de felicidad Porque el Más pagado De los mexicanos Está siendo 960 mil dólares Al año Al año O sea Acerca del millón Los youtubers ¿No? O sea Y es un chingo de lana Estás hablando De De casi 5 millones De dólares De pesos En México Ahorita 5 millones Es un chingo O sea Por ahí así No más Porque son Son 900 mil dólares Al año ¿Pero son los dólares? Dólares O sea 900 mil dólares Al año Imagínate Estás hablando De Cerca de Vamos a ver Rápidamente Las cuentas Bancarias 900 mil Ahí está Dividido En 12 Son 75 mil dólares Al mes Tomamos Un chingo de feria ¿Verdad? Dividido Al Al Dólar Al dólar Este que viene siendo A 19 pesos Estás hablando De 3 millones 947 mil dólares Al mes No Pesos Pesos Perdón 3 millones Es un chingo de feria En México Pero bueno Estaba Estaban pues Que no se le acaba El número uno Que está haciendo Esa lana En México O sea 900 y tantos mil dólares Al año Cuando un güey De acá De Estados Unidos Está haciendo De 300 De perdón De 500 mil A un millón Al mes Al día Al mes Al mes O sea Al mes Estás hablando Cerca de De 15.3 millones Al año No mames O sea Te quedas como Sí pido O sea Hay unos güeyes Que la mera neta Para Como está diciendo El güey Que estaba haciendo El blog Para Para hacer lo que ellos hacen Está muy canijo Porque está un vato Que es el número 2 De aquí de Estados Unidos Ese güey Es con la naturaleza O sea Ese güey anda Que en África Que en Asia En todos estos Lugares Cabrones Agarrando los animales Más venenosos O los animales Que Se acercándose A los animales Más canijos Que mucha gente No se puede acercar Entonces imagínate Para Para hacer lo que ese güey hace Pues está canijo Y sube el video Obviamente De lo que hace Y ese es el número 2 De los 10 blogueros Más pagados De Estados Unidos Entonces te quedas Como Si se puede Pero pues Si se Todo se puede Nomás que requiere Pues mucho Mucho Tiempo Mucho Mucho ingenio Hay que ingeniárselas Para Para hacer cosas Que Que otros no hagan Porque si no Pues van Si no La mima La familia fulana Es lo mismo La familia sultana Hace lo mismo Espéreme Estoy Poniéndole aquí A Leo Aquí está Ahí está Bueno pues ya está Aquí estamos De la casa Ya vamos a Terminar de comer Solamente quiero decir Una cosa más Le voy a hacer bromas Aunque él no quiera Y si nos divorciamos Pues nos divorciamos Ya loyeron De su propia boca A lo mejor A lo mejor En vez de divorciarnos Vamos a ser muy felices Divirtiéndonos Ya loyeron De su boca Bueno A los dejo Vamos a Terminar de comer Y a prepararlos Ya para Para irnos a Y si porque son Las dos y media A la radio Ya Ahora tengo que ir Casi Ahora tengo que ir En quince minutos Porque ayer Me fui a las tres Veinte de aquí Y no llegué a tiempo Así que tengo que llegar A tiempo Salud Oye Espérate Primero a ver Boda Porque como nos vamos A divorciar Si no hay Boda Primero nos casamos Y todo eso ¿No? Sí Lo dejamos A ver cuando Sale Pues ahora sí Buenas tardes a todos Gracias por pasar Recuérdenlo Ahora ya no son Nosotros los chilos Sino es Familia Los chilos Vlogs Saludos Amigas Estoy muy contenta Porque estoy viendo Caritas nuevas Que me están dejando Comentarios Por ejemplo Cristina Vlogs Ella dice que Ella me dejaba Comentarios antes Que empecé Cuando yo empecé El canal Más yo no le contestaba Le pido muchas disculpas Cual haya sido El caso No sé Intencional No fue Pero todos modos Le pido disculpas Y muchas gracias Que te atreviste A dejar tu comentario Cristina Me alegra Este Gracias por participar Este Yo también ya Fui a tu canal Y le prendí la campanita Y todo También a ver Acá tengo otra Nueva Nueva Que dice que Siempre mira mis vlogs Y le encantan Y se llama Margarita Verdín Muchas gracias Margarita Que bueno que te atreviste A comentar Este Me da mucho gusto Leerte Este Espero que sigan Comentando Y díganme Díganme Que puedo hacer Para mejorar el canal A lo mejor No estoy haciendo Muchas cosas Que debería estar haciendo No sé Yo pienso Que hago todo Y a lo mejor Algo me está faltando ¿Qué les iba a decir? Pues si Me arreglé Porque quiero Quiero cantar Unas canciones Bueno no me arreglé Me pinté Porque quiero cantar Unas canciones Pero vean Aquí se mira Que no me lo difuminé bien ¿Quién inventó Eso de difuminar? Antes nadie decía eso Me puse Negro aquí Ya casi no me pongo Negro en el En el Acá abajo pues Pero ahorita Me puse Voy a cantar Unos videos Yo creo que En Snapchat Es que Nos vemos allá Amigas Si no me siguen En Snapchat Es Edna Morales Y déjenme Aquí abajo Si tienen Snapchat Para seguirlas Ok Sale y vale Me iba a poner Si se ocupa Se ocupa tiempo Tengo que dedicarle Por lo menos Aprender una hora De nueva edición Que no he hecho Bueno pues Amigas Déjenme Hago esto Porque ahora Ya comenzó Ya va a comenzar Grace Anatomy How to get away How to get away with murder Y Scandal Se quedó bien suave How to get away with murder ¿Quién lo mira? Díganme ¿Quién lo ve? Amigas Ya no quiero decir amigas Porque siempre que prendo el teléfono Digo Amigas Ya quiero dejar de decir eso Hola Hola Estoy aquí en el cuarto Este Me miro bien blanca Bueno Estoy viendo Grace Anatomy Porque ahora comentó Como les mencioné Hace rato Iba a editar Un blog ahorita Nomás que Lo estaba editando Y me estaba frustrando Entonces no me quiero editar Por cosas que no Amigas No me quiero frustrar Por cosas que deberían ser divertidas Para mi En vez de De frustrantes No quiero Estresarme por eso Así que lo dejé Para el lunes Si para el lunes El lunes lo edito Tengo que Editar ese video Y Y Tengo que ver Como porque Hagan de cuenta Que es un video Que le tengo que meter Al video Otro video Va a ser como Una reacción Entonces tiene que estar Como el videito Aquí abajo Para ver No se si es aquí o aquí Para ver la reacción Y pues el video grande Entonces tengo que encontrar Como voy a Editarlo Porque nunca he hecho eso Y quiero ver Si mi programa Hace eso A ver que Tengo días Que me lastimé Glencia Entonces tengo como Acá atrás Como medio Hinchadito Me duele Me duele Si siempre tengo El teléfono Cerca Es que Descanso El brazo Pero Voy a tratar De tenerlo Así más lejitos Para que no estén Aquí en la cara Este Y si Ángel 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 Le duele la panza Y está dormido Casi desde que llegó De la escuela No quiso ni comer Ahorita fui a verlo Hace rato fui a verlo Sigue dormido Le dije Como se sentía Que le duele la panza Tiene diarrea Como peptobismol Y está dormido Ahorita Así que le duele La cabeza Y luego Hasta aquí Ya le toca baño Nomás que se sentó Mucho frío Y está ahí Todavía una tos Fea Más flemas Que nada Pero de todos modos Todavía está ahí Todavía estoy Secando amigas Y lavando Con eso les digo Todo ya son Las 7 de la noche Pero bueno La ropa Hasta mañana Lo voy a doblar ¿Qué? Es que se te Hi amigas Sigo aquí Viendo la televisión Está bien emocionante Hard to get away with murder No sé si ustedes lo miran Pero es uno De mis programas favoritos Se mira bien Se mira bien Bien alumbrado Aquí el cuarto Por eso estoy tapando El foco Así Así nomás Mírenme los ojos Ay Dios Díralo a las amigas No hola No hola cabrón Este pues si Estoy esperando Que Pollo llegue a trabajar Mañana estoy esperando Visita en la noche Va a venir mi amiga Además va a venir También el pollo El tío Te vas a caerlo Te vas a caer para abajo Te vas a caer para abajo Ni modo que para arriba ¿Verdad? Este Va a venir el tío De pollo De De México Bueno Viene de México Pero viene de Los Ángeles Porque primero Llevo a Los Ángeles Y luego viene para acá Pero creo que mañana Nomás va a llegar un rato Y se va a ir También el sábado Viene mi prima Para grabar Ey Cállate porque estoy aquí Él sabe cuando estoy aquí Y habla más recio de adrede Este También va a venir mi prima En la mañana el sábado Para grabar Y para el El video de mañana De un cafecito de olla No lo puedo subir Al que ya teníamos planeado Que es el de cantando Sin escucharnos Porque ya les dije De lo de la edición Y todo eso Me está volviendo loca Y me estaba estresando Así que me voy a empezar Me voy a esperar A respirar Profundo Y ya Este Editarlo con calma Espérate por favor Y ya sabiendo Cómo es lo que voy a editar Les voy a tener que subir El live Porque el live Que a lo mejor Unas ya vieron A lo mejor otras no Pero el mismo live Que les subí al canal El otro día Ese live Lo voy a subir allá A lo mejor Mucha gente No lo ha visto todavía O varia gente Así que sí No No hagas eso Mis ojos bien rojos Ahora sí me estoy muriendo De sueño Y yo creo que Sí voy a caer temprano Los dos Porque Leo se quería dormir Ahorita Miren cómo lo traigo Lleno de besos Muchos besos No más No más Yo creo que Quería esperar al pollo Para terminar este vlog Pero yo creo No lo voy a esperar Para editarlo De volada ahorita Subirlo O dejarlo listo Para subirlo En la mañana Y este Y dormirme Porque tengo mucho sueño En los ojos No, no, no Que chichi Ni que nada Leo no toma chichi Amigas Ya no toma chichi Leo tú tomas chichi ¿Cuándo? A veces que a Leo Le entra por decirme Chichi Porque Leo Leo No Entonces Entonces Se hace como que Le toma Pero no más Abre la boca Y ya Porque Veía al Julián Ya de grande Y todo eso Cada que Mi hermana le daba Espérate Está chichi No más Amigas Amigas Pues decidimos Que vamos a esperar Al pollo Lo vamos a esperar Porque Pues lo queremos esperar Vealo Lo queremos saludar Y quiero que Lo vea un poquito Yo vivo Con Julián EJ ¿Quién eres? Yo vivo Leo Morales Yo vivo Sacramento Con Julián EJ Él es Él se llama Leonardo Morales Y vive en Sacramento Con Julián EJ Muy bien Leo Muy bien Amigas ¿Cómo están? Los quiero saludar Otra vez Y si voy a Esperar Apoyo Ya sé que ya les dije Pero se los repito Porque se me fue la onda Ahorita que Leo Empezó a hablar Mi mugroso Ya se tiene que bañar Como les digo Ya te toca baño Pa Ujú Porque Todo es eso Porque Mira Te ves Si hueles a pipi Si hueles a pipi Ujú Cuerco Que amigas Buenas noches Y aquí está Pollo Le quiero mandar Saludos a la gente Que nos comentó En el video De hoy Es Día Morales En la campanita Y comenten Me están interrumpiendo Mucho Estos Pero bueno Buenas noches Amigas Voy a dejar Aquí el vlog Para editarlo Y para tenerlo listo Para subirlo En la mañana Así que Buenas noches ¿Qué es eso? ¡Sosotros los chilos!